buenas amigos buenas tardes pues grupo periodístico suroeste de guanajuato a favor a favor total de los operativos policíacos para verificar motocicletas y automóviles y desde luego a favor también del operativo el alcohol y metro y el motivo voy a girar un poco para que ustedes lo puedan apreciar vean esta unidad esta unidad estaba con su frente hacia donde se aprecia la unidad de tránsito municipal un ebrio un ebrio de los que pues abundan en estos fines de semana pues pasó y chequen ustedes en el piso la gran cantidad de cristales que pues quedaron quedaron esparcidos en el piso vean la parte del automóvil y lo peor amigas amigos pues aquí está aquí se los muestro aquí se los muestro completamente desecha la parte la parte trasera de esta unidad para eso son los operativos que realiza el gobierno municipal que realiza tránsito municipal para evitar que pues puedan suceder este tipo de percances no es posible que sujetos sujetos en alto grado de embriaguez estén circulando por nuestras calles por las calles de pénjamo afortunadamente pues este hecho queda solamente en los daños materiales que si son son bastante cuantiosos afortunadamente también pues hay al parecer uno o dos vídeos de el momento en que es impactada esta unidad la impacto un ebrio conductor a bordo de una camioneta de la marca chevrolet ya una unidad viejita en colores blanco y azul está usted bien identificado mi amigo mejor mejor pase y pues trate de arreglarse y evítese evítese un procedimiento penal a ver parecida a esa unidad está usted bien identificado mi amigo así es que pues véngase véngase y arréglese pues así las cosas amigas amigos y esta es la causa y motivo y razón de este vídeo en el que nos manifestamos a favor completo y total de la realización de los operativos policíacos que realizan los elementos de policía municipal los elementos de tránsito municipal son para tratar de inhibir este tipo de accidentes les ofrezco de nueva cuenta otra imagen cómo queda esta unidad los hechos aquí en la avenida constitución ciudad de pénjamo de pénjamo